Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es un brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad. Con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos, aunque un gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos, en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. 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 Hermosísimo el camino hacia la eternidad.